¡Oye, autorespuestos! ¡Viene Santito y sentad los hombres para el agua! ¡Vename en Autoservice! El amigo Alonso Tabarro En el Jailup, otro trillador duro de Santiago ¡Muy bien! ¡Ya saben qué! ¡Escritimos aquí para no reventar! ¡Oiga ese turbo de Alonso! ¡Ahora es que va a irse! ¡Aloncito! ¡Qué bien, Alonso! ¡Ve a ese turbo! ¡Se escucha muy bien! ¡Es la última vez que me voy a correr! ¡La verdad es que se nos tanquea! ¡Y Poligui también va! ¡Ya yo viejo ya Poligui en el campeonato no sabe correr! ¡A ver Rafa si me ayuda! Poligui alonso categoría 4 cilindros Poligui representando a los... ¡La gente de Ofro, Veragua! ¡Y Alonso! ¡Ahí viene entrando al área de la escalera Alonso! ¡Y el amigo Poligui! ¡El amigo Poligui! ¡Alonso! ¡Ambos parejos! ¡Dónde está la gente de Ofro, Veragua! ¡Ahí está Poligui! ¡Categoría 4 cilindros! ¡Todo por bandera cuadro! ¡Cuatro por cuatro! ¡Categoría 5 cilindros 7! ¡Ahí viene Poligui alonso! ¡Poligui alonso! ¡Viene Poligui terminando! Entrando Ahí viene Poli Categoría el 4 cilindro Viene Alonso El amigo Poli Tiempo Muchi tiempo